La primera rodada urbana comunitaria Ponte Pila se llevó a cabo en la Alcaldía Tláhuac. Más de 1.300 ciclistas participaron en este evento organizado por el Indeporte a través del programa Ponte Pila. Esta rodada comunitaria contó con un recorrido de 10 kilómetros por las calles de la colonia San José en la Alcaldía de Tláhuac. Familias enteras, niñas, niños y adultos disfrutaron de la ruta y participaron en las actividades que se llevaron a cabo en torno a la rodada. Activación física, fútbol, zumba y danza prehispánica, así como una clase de señas para ciclistas, acompañaron el evento. Andar en bicicleta es una increíble forma de activarte físicamente y al mismo tiempo recorrer y conocer mejor tu ciudad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.